Música Nieganle, es conveniente y seguro No tienen por qué enterarse En donde pasas la noche Nieganle, tómalo como consejo Abrir la boca en exceso Nos puede perjudicar Yo también tengo ganas de gritarlo Pero tengo que callarlo Porque te quiero ver más Más adelante le daremos la noticia Por lo pronto, mi amor, date prisa Tengo ganas de hacerte el amor Más adelante haremos declaraciones Por lo pronto, bonitas te pones Que esta noche será superior Más adelante hablaremos de lo sucedido Que al final era nuestro destino Y anunciarlo era nuestra ilusión Pero más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Yo también tengo ganas de gritarlo Pero tengo que callarlo Pero tengo que callarlo Porque te quiero ver más Más adelante Más adelante Más adelante Le daremos la noticia Por lo pronto, mi amor, date prisa Tengo ganas de hacerte el amor Más adelante Haremos declaraciones Por lo pronto, mi amor, date prisa Por lo pronto, mi amor, date prisa Y luego, mi amor, date prisa Que esta noche será superior Más adelante Hablaremos de lo sucedido Que al final era nuestro destino Y anunciarlo era nuestra ilusión Pero más adelante Amén